9 hombres pueden hacer una obra en 5 días. ¿Cuántos hombres más harían falta para hacer la obra en un día? ¿Cuántos hombres menos para hacer la obra en 15 días? Las magnitudes que intervienen en este problema son número de hombres y número de días. 9 hombres pueden hacer una obra en 5 días. ¿Cuántos hombres más harían falta? ¿Cuántos hombres más harían falta para hacer la obra en un día? Acá lo que haríamos es calcular cuántos hombres la harían en un día. Pero para poder dar respuesta a esta primera pregunta, si se fíen, ¿cuántos hombres más harían falta? Primero tenemos que calcular cuántos hombres la harían en un día. Como ya tenemos 9, entonces lo que haríamos es, a dicha respuesta le restamos 9 y obtendríamos cuántos nos harían falta. Si los hombres pueden hacer una obra en 5 días, ¿qué ocurre acá con el número de días? Entre menos días tarden haciendo la obra, o sea, lo están haciendo rapidísimo, ¿no? Entre menos tiempo tarden haciendo una obra, ¿qué va a pasar con el número de trabajadores o de hombres? Debe de aumentar porque necesita mayor número de hombres para hacerlo más rápido, para tener menos días, ¿no? Esto implica que las magnitudes sean inversamente proporcionales. Por tanto, X va a ser igual a 9 por 5 entre 1, o sea, 45 hombres. Pero, ¿qué significa esta respuesta? Que 45 hombres pueden hacer esa obra en un solo día. Y la pregunta es, ¿cuántos hombres más harían falta para hacer la obra en un día? Entonces sería 45 menos 9, esto es igual a 36 hombres más. Esa sería la respuesta de mi primera pregunta. Vamos con la solución del problema para la pregunta número 2. Recordemos entonces que las magnitudes involucradas son número de hombres y número de días. 9 hombres pueden hacer una obra en 5 días. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Cuántos hombres menos para hacerla en 15 días? Pero primero necesito saber cuántos hombres harían en 15 días. Al tener esa respuesta, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que hacer una resta. Y ahí obtendríamos el total de hombres menos que yo necesito para que la puedan hacer en 15 días. 9 hombres pueden hacer una obra en 5 días. ¿Qué pasa con el número de días? Está aumentando. En 15 días, entre más tiempo tarden en hacer la obra esos hombres, es porque, ¿qué va a pasar con él? Hay menos personal, hay menos trabajadores. A más días tarden haciendo esa obra, menos hombres tenemos. Por tanto, estamos en presencia de una regla de 3 simple porque solo son dos magnitudes, pero inversa. Ya que sus magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, X va a ser igual a 9 por 5 entre 15. Esto es 45 entre 15, ¿verdad? Veamos, quinta de 5 es 1 y de 15 es 3. Tercera de 3 es 1 y de 9 es 3. ¿Qué me queda? 3 por 1 es 3 entre 3, 3. ¿Qué significa este 3? Que 3 hombres harían esa obra en 15 días. Pero la pregunta es, ¿cuántos hombres menos? Ah, ya teníamos 9. 9 menos 3, esto es igual a 6. 6 hombres menos. Son los que yo necesito para hacer esa obra en 15 días. Bien chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Si les ha gustado, por favor suscribirse, compartir y darle like. Recuerden activar la campanita para que cada vez que suba un video llegue la notificación. Saludos y bendiciones.